sale sale raza por aquí estos dos pollitos de los kawan de los roundhead de mike y berta mitchell quizá este es el número 1 y ya tenemos el otro el número 2 chuladas de pollitos ahí está de los kawan de mike y berta mitchell kawan roundhead ahí está chulada de pollos chulada chulada este va con su colita con su colita pinta sale pues saludos raza